Este miércoles en conferencia de prensa se presentó un proyecto de ley denominado Reconocimiento y Equiparación de Títulos y Grados Universitarios Otorgados por Instituciones Extranjeras de Educación Superior que busca reestructurar el proceso de reconocimiento y equiparación de títulos y grados universitarios otorgados por instituciones extranjeras de educación superior, con el objetivo de facilitar la oferta de talento en el mercado laboral. El esfuerzo es en conjunto con el Poder Ejecutivo y los diputados Catea Cambronero, Pilar Cisneros, Carlos Felipe García de Pérez Celedón, Jason Valverde, Jorge Dengu y Jorge Rojas, quienes trabajaron esta propuesta ya que a Costa Rica le urge la modernización de este proceso. Yo creo que es importante señalar la voluntad para abordar una discusión tan importante ante la fuga a profesionales y talento humano que podemos tener al servicio del país. Esperamos un proceso de construcción, de diálogo bastante sólido, bastante fuerte para efectivamente avanzar con una legislación que es vital para nuestro país y en mi caso como joven también para una generación que aspira a formarse en el exterior. Desde la Asamblea Legislativa, haciendo el llamado de la señora Ministra la forma más respetuosa, señor Presidente, para que el proyecto sea convocado, iniciar el proceso de consultas y de construcción y agradecer la voluntad y la seriedad de los diferentes compañeros de las fracciones políticas acá representadas para efectivamente lograr avanzar en un gran consenso con un tema tan importante. Será el Ministerio de Educación Pública en coordinación con las universidades públicas y privadas el ente encargado de comprobar que el título presentado cumpla con los requisitos para ser reconocido en el país. El texto propone procesos especiales en casos particulares, como las solicitudes de las personas refugiadas, quienes actualmente tienen una imposibilidad por conseguir los documentos requeridos. Lo que pretenden es aumentar la competitividad del país con profesionales altamente capacitados para contribuir al bien de todos los costarricenses.